Este peludo walkie de 2 metros y 21 de estatura se transformó durante muchos años, desde 1977, en uno de los personajes más queridos del cine de ciencia ficción. Estamos hablando, por supuesto, de Chewbacca, el eterno y leal compañero de alturas de Han Solo durante décadas en los episodios de Star Wars. La muerte de Peter Mayhew, el actor británico que encarnó a este entrañable personaje, ha impactado a los fanáticos de esta reconocida saga de películas.